¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Lou y estoy echando un ratito en Rayman Origins, salir trepando. Esta es la fase cuarta del primer submundo, recordad que yo llamo a los nuevos mundos que rescatamos de Rayman. Submundos. Pero bueno, ¿por qué salir trepando? Es una pantalla en la que en cuanto empezamos, aquí estáis viendo que aparecen ramitas aquí y se va cayendo la... Se va demoronando esta plataforma y dice, joder, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Bueno, vamos a ir descendiendo con el helicóptero, manteniendo pulsado la A, la X, la A de la Wii o la B, como queráis llamarlo, según la plataforma que tengáis. Por cierto, que PSV ya está. Después hablamos de ello. Eso, es una fase en la que primero descendemos y ahora ascendemos. Toda la fase va a ser ascender. Va de esto. Por eso se llama salir trepando. No trepáis porque en Rayman no se trepa. No sé que cojas de una cuerda, te cojas de una cuerda y vayas subiendo. Pero bueno, es simplemente para... por si queréis saber el por qué se llama salir trepando. Esta es la esencia del nombre. Así que bueno, es una fase muy verde. Llueve. Ahora mismo no está lloviendo porque estamos en un cofre. Utilizamos aquí la habilidad de correr por las paredes y listo. Aquí tenemos el primer cofre. La musiquita, la jungla, tal y cual. Total, es una esencia total del primer mundo de Rayman. Así que bueno, volviendo a lo de la mención que os he dicho de PS Vita. Que sepáis que PS Vita es una consola de Sony que ha salido portátil, la sucesora de PSP. Y ha salido el miércoles 22. Supongo que lo sabéis, lo entuís. Lo que pasa es que yo también lo comento porque... quiero que sepáis que Rayman, este juego que estáis viendo aquí, que es el vídeo número treintitantos ya, no he perdido la cuenta. Treintitantos ya de mi canal de Rayman, una pasada. Que sepáis que el juego está exactamente igual para PS Vita. Por si no lo tenéis o por si me aguantáis tantos vídeos de Rayman y no tenéis el juego. Y tenéis en mente pillaros la consola, que sepáis que tenéis el juego perfectamente en castellano y tenéis el juego exactamente igual. Lo tenéis por, no sé si cuarentitantos euros, cuarentitantos. Digo cuarentitantos porque creo que los precios de los juegos portátiles valen eso. Unos 15-20 euros menos que las de sobremesa. Entonces bueno, ya sabéis que Rayman para PS Vita ya está. ¿Y quién se ha comprado la PS Vita? ¿Mucha gente? Bueno, yo más que nada os informo del tema de la PS Vita, pues para que sepáis tarde o temprano cuando veáis este vídeo. Que este World Through, como es el juego, es exactamente igual, lo he comprobado. Este World Through sirve para todas las plataformas. Recordad que sirve para Wii, para Playstation, sirve para Xbox. Yo estoy jugando en una 360, pero el World Through sirve para todo. Los secretos, los logros son exactamente iguales. Por ejemplo, el logro que comenté hace unos días de Kung Fu, lo tenéis también como trofeo en Playstation 3. Entonces, exactamente igual. Tenéis los trofeos y los logros exactamente igual. Bueno, y los que tengáis el juego, pues ¿qué os voy a decir? Os voy a dar una noticia, os voy a contar un secreto. Un poquito callado por parte de Ubisoft. Y bueno, deciros que Rayman Origins, a ver como os comento, es el primer juego, ¿vale? Creado para jugar a 60 fotogramas en una plataforma preparada para la alta definición. Yo como os explico, los juegos que estamos jugando ahora, la Playstation 3 y tal, no es que sea Full HD. Para que algunos sepan que si están jugando en una pantalla Full HD, muy poquitos juegos, pero muy, 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 muy poquitos juegos se juegan a Full HD. Los juegos como Call of Duty y demás se rescalan, se rescalan a 1080. Entonces, este juego es el primer juego en 2D que se juega a Full HD. Está preparado para jugar a 60 fotogramas. Entonces, y no solamente en eso, a más de 1080p en vertical, 1080p, o 1080p, es de 1080p en progresivo, que significa, bueno, Full HD. Es lo mismo que 1080p en Full HD, es que se vea Nickeletti, como yo lo digo. O lo que es lo mismo, ¿vale? Está preparado para atarse en pantallas del futuro. Este motor gráfico que usa Rayman, el UbiArt, está preparado para jugar a resoluciones mayores de 1080p. Entonces, este juego, cuando les dé la picada a los de Ubisoft, dirán, ¡oh! ¡Ah, sale la Play 4! ¡Sale la Play 5! ¡Sale la Xbox 720! ¡Sale la Playstation Vita 500! Bueno, pues, dirán, pues vamos a rescatar este juego. Si son buenos, por ejemplo, como han hecho hasta ahora, que no han hecho ningún contenido extra ni nada, que me parece genial. Me parece estupendo que no hagan ningún contenido extra y se aprovecha al máximo un juego que te vale 60€ y ahora menos, por cierto, que te vale 40 o 30 y tantos euros. Y tengas 60 y pico fases, puedas jugar con tus compañeros, con tu colega, con tu novia, con quien tú quieras. Y no tengas que gastarte ni un duro más si quieres más extras en el juego. Porque tiene ya muchos extras, tiene muchas fases, es muy largo, estás genial. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué a lo que me refiero? Es que, eh, si a ellos, eh, se portan bien, ellos, por ejemplo, efectivamente pueden decir en la Play 4, en la Xbox 720, en la que sea. Queremos rescatar este juego. Coged el juego antiguo que tengáis, aplicáis este parche y podéis jugarlo a 4K. Y decimos, ¿sabes? ¿A que estaría molón? Porque, que sepáis que las texturas que estáis viendo en el juego, son animaciones que están preparadas para alta definición. Entonces, tarde o temprano veréis un juego así, imaginarse una resolución de cine. Ojo, no significa que tengáis una pantalla de 90 pulgadas en vuestra casa. Pero, eh, eh, una definición de cine es 4K. 4K son 4.000 píxeles en vertical. Y eso significa tener una resolución de la leche. Una pasada. Imaginaos un juego en 4K en unas 20 y tantas pulgadas. Prácticamente no notaríais los píxeles. Y eso es una pasada. Porque, eh, imaginaos, eh, eh, de momento nuestro ojo no está prácticamente acostumbrado a eso, ¿no? Ojo aquí, ojo aquí. Inciso, eh, esto es, eh, nuestro mosquito, nuestro colega de mosquito también nos ayudará ahora en los submundos a conseguir algún que otro gofre en vez de coger una fase entera de mosquito. Que sí que la habrá. Pero el mosquito ya también saldrá en otras ocasiones. Entonces, ya se está viendo distintas variaciones de, de, de fases en Rayman, como estáis viendo últimamente ahora mismo, ¿no? Que este es un mundo ya, está un poquito lleno de sorpresitas, pero, que no hace falta comentarlas, pero viéndolas ya se nota que hay cosas diferentes en Rayman. Bueno, pues, volviendo a esto, que sepáis que, que Rayman Origin yo creo que se va a volver en un futuro a rescatar, por supuestísimo. Porque tiene mucho, mucho éxito y lo juega mucha más gente. Más gente de la que nosotros creemos. Bueno, ¿y qué tal estáis? Yo tengo un par de días de fiesta. ¡Wuah! Ya que el 28 de febrero es el día de, de Andalucía, por aquí. Y algunos, pues, tenemos puente. Así que, yeah, yeah, maracu, yeah. Y, por eso, pues, hoy he intentado echar unas partidas. Eh, si sabéis, ya comenté en, en la sección de guías que hoy iba a echar unas partidas con los suscriptores. ¿Qué pasa? Que, no hay gente. Forever alone, pero forever alone de verdad. Porque he metido en la Xbox y han podido jugar poquitos. Entonces, eh, vamos a hacer las cosas bien y las cosas grandes y cuando vosotros podáis, o bien, un finde, cogemos y hacemos una partidaza. Y la partidaza guapa que salga, la subimos a YouTube. No hay fecha, hay improvisación. Cuando yo tenga un tiempo libre y cuando vosotros también, sin problema, como amigos que somos por Xbox, cogemos, jugamos, hacemos una partida guapa y la subimos. ¿Qué os parece? Pues, bueno, eh, espero que os haya gustado este vídeo. Esta es la explicación. Eh, que hayáis tenido un buen día, un buen lunes, los que no tengáis fiesta. Yo me lo tomaba un poquito de descanso porque me lo hacía falta. Y si no habéis visto el vídeo de trolling, eh, os invito a que lo veáis, lo tenéis ahí abajo. ¡Bum! Y, y nada. Que, que os haya gustado. Dejadme un comentario, lo que queráis. Y mañana tenéis que ir sobre War 3. Que sepáis. Eh, un abrazo a todos. ¡Chau!